Remos de la espirulina en formulaciones cosméticas para el cuidado de la piel Teniendo en cuenta que las empresas de belleza están involucradas en la búsqueda de materias primas e ingredientes activos sostenibles los estudios sobre los efectos anti envejecimiento de las algas como la espirulina despertaron un gran interés en los últimos años como conté pero ahora es aún más Teniendo en cuenta que las empresas de belleza están involucradas en la búsqueda de materias primas e ingredientes activos sostenibles los estudios sobre los efectos anti envejecimiento de las algas como la espirulina despertaron un gran interés en los últimos años y sobre todo en estos últimos meses se demostró como la microalga mejora la estructura de la epidermi y actúa como un refuerzo de la hidratación con resultados positivos en la función de barrera de la piel particularmente en la protección y antiedad de la piel y el control de la grasa Los resultados de diversas pruebas mostraron un aumento significativo del contenido de agua del estrato corneo una reducción de la cantidad de cebo en la piel luego del uso de cremas con espirulina además de una mejora de la ecogenicidad de la dermis y la distribución de los queratinocitos en estudios recientes los ácidos grasos de la espirulina como el ácido linolénico inhibieron el metabolismo de la isoenzima tipo 1 y mejoraron el aspecto de la piel grasa los polisacáridos que se encontraban en los extractos de alga estimulan el proceso de división celular también contribuyen a los procesos de queratinización o renovación del estrato corneo Las vitaminas, minerales y proteínas contenidas en el alga pueden contribuir aún más a mejorar el microrelieve e hidratación de la piel por lo tanto el extracto de espirulina mejora el carácter hidrolípico y regenera el tejido cutáneo protegiendo e hidratando así la piel Es ideal como antioxidante, iluminador y antiacne La industria cosmética y del cuidado de la piel se ha convertido en dos de los sectores industriales prósperos y de más rápido crecimiento Se han desarrollado productos antifotoenvejecimientos de algas y están disponibles ya comercialmente en el mercado Todavía existen grandes oportunidades para explorar compuestos bioactivos derivados de algas marinas como agentes antifotoenvejecimientos en la industria cosmética y del cuidado de la piel Basta ¿Es noopi? ¿Es noopi? ¿Es noopi? ¿Es noopi? ¿Es noopi? ¿Es loambis? Gracias por ver el video